Cosas que se dan después de la pandemia, o en épocas de pandemia, ¿cómo se considera? Pandemia, post-pandemia, pre-pandemia. Hoy he hablado de una noticia del mundo Apple que me llamó mucho la atención y que me pregunta a nivel mundial cómo se estará dando, que es el teletrabajo. Soy Arroba Davidcito Loco y comenzamos un nuevo episodio de Bydesmack. Vamos que arrancamos. Bydesmack. El podcast más desprolijo del mundo. Pandemia. Sí, esto del coronavirus trajo de repente un bloqueo total, un stop en todas las actividades laborales. Por ejemplo, acá en Argentina, total, 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 se dio el año pasado durante, desde el 20 de marzo mínimo dos meses, lo que fue abril y mayo. Ya en mayo algunos empezaron a trabajar. En mi caso empecé a trabajar un primero de junio. El teletrabajo vino a romper esquemas, el teletrabajo era algo que ya existía hace mucho tiempo. Mi esposa cuando volvió de Irlanda, ya por el año 2006, una de las primeras cosas que le dieron fue una notebook para que pudiera hacer teletrabajo. Cosa que yo no tenía notebook y estaba muy contento porque le usaba la de ella a veces. Pero, bueno, ella decía, a veces te desorganiza un poco. Porque son un sábado y tengo que terminar el proyecto y se lo estoy trabajando. O es un día de semana y son las 10 de la noche y estoy trabajando. Eso es lo que pasa mucho con el teletrabajo. Soy defensor del teletrabajo al 100%. Quiero aclarar. Me encanta esto del teletrabajo. También tengo muchos amigos en IT que trabajan, son técnicos, analistas de sistemas, etc. Que se manejan con teletrabajo. Que se manejaron mucho tiempo con teletrabajo. Y la verdad que estaban siempre muy contentos. Pero llegó la pandemia. Y la pandemia obligó a todas aquellas personas que no hacían teletrabajo a buscarle la vuelta de hacer teletrabajo. Hay actividades que no pueden recurrir al teletrabajo cuando se fabrica algo o se trabaja con materiales y tenés que estar presencialmente. Pero no es el caso de Apple. Apple mandó a toda su gente a hacer teletrabajo por la pandemia. Y en un país como Estados Unidos, donde las restricciones prácticamente yo podría decir que ya están levantadas. O no conozco a la perfección. Donde vos ves videos y muchos al aire libre se manejan sin ningún tipo de barbijo. Si hay por ahí en lugares cerrados. O donde podés ver estados que ya festejan que tienen casi toda la gente vacunada. O donde ves que sobran vacunas. Bueno, Apple que dijo, che gente, volvamos a trabajar porque hicimos un edificio que nos costó un montón de guita. Llamado la nave nodriza. O así se lo llama. Porque tiene una especie de nave espacial. Y le dijo a toda la gente que vuelva a trabajar. Ya que esto del coronavirus o la pandemia había un poco terminado. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron los empleados? No, gracias. No queremos. Nos sentimos bien teletrabajando. No, no. Pero es pará, 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 pará. Le dijeron. Estar juntos en un mismo lugar genera y nos hace más productivos. La interacción entre nosotros. Cosa que estoy de acuerdo porque me pasa en mi trabajo. Nos hace más unidos. No, 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 no. Este, nos quedamos porque somos más productivos en nuestras casas. Quedó demostrado casi un año y medio o año que somos más productivos en nuestras casas. Y de repente, ta-tán. ¿Qué problema tenemos ahora? La gente no quiere volver a trabajar porque se dio cuenta que en su casa es útil. Y del otro lado, el empleador le dice, no, 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 pará, pará, pará. Acá también sos útil y yo te necesito ver a la cara porque a veces eso, la interacción entre nosotros, nos hace más productivos. Y nos encontramos en ese dilema. ¿Saben que a mí a veces me pasa? Me pasa con algunas personas. Es mi trabajo. También me pasa en dos trabajos donde tengo, donde más en este planteo. En algunos lo acepto. En otros veo a veces que se complica. Conclusión, me doy cuenta que hay que llegar a un punto intermedio. Porque soy defensor al 100% del teletrabajo. Me encanta. Me parece que es el futuro del trabajo. Es más, tengo dos trabajos prácticamente que son teletrabajo. Inclusive de mucha distancia. Yo en Argentina y mi empleador en Estados Unidos. Para que se den una idea. Pero, esto, dejando de lado a los diseñadores y todas esas cosas, ¿sí? Porque eso sí se justifica más lo que tiene que ver con el teletrabajo. Pero creo que el punto está en el punto medio, ¿no? Valga la redundancia. Apple le presentó a sus empleados, hagamos 3-2. 3 días trabajando en las oficinas y 2 días de teletrabajo. Y los empleados le dijeron, no, no, no. Hagamos 3-2, pero 3 días en nuestras casas, 2 días trabajando. Apple dijo, no. Y ahora están en un lío. Conozco gente que cobra sueldos de Nueva York, por ejemplo. Y se fue a vivir a Miami. O se fue a vivir a otro lugar más económico. Pero sigue cobrando su sueldo de Nueva York. Mientras trabaja, ¿no? Mientras trabaja. Conozco gente en la Argentina que vive en un barrio cerrado a 60, 50 kilómetros de Buenos Aires. Y trabaja para oficinas importantes de Buenos Aires. Pero con esto del teletrabajo lograron esto. Y irán, irán una o dos veces a la semana a su trabajo. ¿Cómo va a terminar la historia de Apple? No lo sé. No es la primera empresa que está pasando esto. Pasa a nivel mundial. Y me parece muy loco que la problemática te la muestran desde Apple. Pero es algo que está pasando. Y como dije, a nivel mundial. Cosas de la pandemia. Cosas del nuevo mundo. Cosas que nos dimos cuenta. Y cosas que a veces extrañamos. Creo que todo esto dejó este bicho llamado coronavirus. Arroba del Cito Loco en todas las redes sociales. Chau. Y muchas gracias. By The Smack. El podcast más desprolijo del mundo. Yo. Gracias por ver el video.